¡Nos cumplan felices! ¡Nos cumplan felices! Ahí está, Carlitsch va a hablar, Carlitsch va a hablar. Abrazito, abrazito, abrázale, abrázale. Pero abrázale, pues. Ya, mira, ahí. Para mí es un honor. Bueno, yo no lo sabía que era especial, me enteró por José Luis. ¿Busa? ¡Busa! Te voy a amar y hacerte sentir que... Como compañeros, es la primera vez que vamos a... ¿O qué? ¡Oh, qué pavo! ¡¡O qué pavo! ¡Y por qué pavo! ¡No se va a pasar, Carl! ¡No se va a pasar ya, Carlitsch! ¡No se va a pasar ya, Carlitsch! ¡Pero a ser invitado, porque estoy... Vale a aclarar, sobre todo, estar unidos, que puedan compartir la alegría y�cer, hacerles sentir bien ahí. Porque es un día especial, porque no se cumple todos los días y es un día que nos esperamos que esto sea lo más feliz por toda su familia, sobre todo, es mi vida es un día que me ha hecho. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, yo, algo chiquito más, desearte lo mejor. Yo sé que tienes, digo como 4 de 10 y 16 veces no va a ser tu taladro. Espero que yo sé que esto no va a suceder, más bien porque esto va a salir de mucho de mi familia, sobre todo para que lees a los 90 días. ¿Qué es eso? ¿Para qué no vienes? Chicos, yo quiero mencionar algo, quizás por el mes que yo estaba tratando de llevarme sus cosas a nuestro lado, se olvidan de hacer cosas como esto. Yo también me cae la sorpresa de que es un género de Débora, y se ha organizado improvisado algo por parte de mis colegas, y en esa parte sí, yo me desvinculaba debido a que estaba metido allá. Gritando. Gracias. Yo quisiera que le apoyen a esa parte, de que para la próxima, el próximo cumpleaños de manera sorpresa, darle algunas palabras. Y, ¿qué decirle a alguien? Este año, en mi compañía, con ustedes, un chico de zona nuevo, con Débora, y yo les estoy... ¡Muchas gracias! 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 ¡Bellito! ¡Bellito!